Carlos, ¿cómo ves los negocios de SaaS? Hombre, es un modelo muy, muy interesante. Nosotros estamos intentando convertir en una especie de SaaS Web3 algunas de las utilidades que tenemos. O sea, ¿qué te voy a decir? Que lo veo súper interesante. ¿Cómo conocí a Wall Street Wolverine? Bueno, lo hemos contado muchas veces, pero un día estaba en un restaurante y vi ahí a una persona que se había pedido una mariscada inhumana, ¿sabes? Y yo estaba comiéndome un choletón gigantesco y me llegó el olor y dije, miré así a la mesa y dije, hostias, no se ve todos los días. Pensé al principio que era un sindicalista, ¿sabes? Porque me sonaba la cara un poco, no sabía de qué. Y entonces como que le miré así y miré lo que se estaba comiendo, él miró lo mío y fue amor platónico de sindicalistas. Nos levantamos, nos dimos así la mano y me estuvo contando lo que hacía y tal y ya desde ahí. Y muchas comidas sindicalistas nos hemos pegado juntos, la verdad, desde ese entonces. Una historia bonita, ¿verdad, Víctor? Hombre, Haskell, Bitcoin to the moon. Se acabó el bear market. Ay, lo que nos queda por ver. Fue broma, broma, sindicalist bromance. Es más creíble, más creíble que la de verdad. La de verdad no es, no es tan glamurosa. Yo fui el host de un Airbnb de Víctor y estaba echando bromas, ¿eh? ¿Quién me lo ha preguntado que le he vacilado un poco? Diego Lobato. No, nos conocimos por casualidades de la vida. Es que lo he contado muchas veces. Lo voy a resumir mucho. Yo fui el host de Víctor en un Airbnb. Me lo crucé. No sabía quién era en el momento, pero me sonaba un poco la cara. Porque había visto un vídeo, pero de Invíctor. Uno que le metía mucha caña a unas feministas y me escojonaba. Oye, por cierto, Miguel Ángel, ha regalado dos suscripciones. Muchísimas gracias. Gente, estamos en bear market de suscripciones, ¿eh? ¿Cómo se nota que la gente está comprando Bitcoin, eh? Y no suscripciones. Estamos bajitos. No, mentira. Es porque no he hecho yo stream. Es porque no he hecho yo stream. Asumo. Asumo mi culpa. Pero vamos a darle un chute. Aunque sea ahí llegar a las 300. Por una cuestión estética. Que queda más bonito. Lo que decía. Nada. Luego llegué a casa y la magia del algoritmo de YouTube me sugirió un vídeo de Wall Street Wolverine. Que era un canal que era más pequeño en ese entonces. Que Víctor había empezado y era de empresa. Y claro, yo estaba ya muy metido en el mundo startup. Había emprendido. Había hecho muchas cosas también con el tema de cripto y eso. Aunque Víctor ahí todavía no hacía nada. De hecho, yo creo que soy uno de los grandísimos influenciadores de que Víctor lo entrase. Y nada. Y les invité a tomar un café. A que nos quedásemos charlando un rato. Porque me parecía interesante. Yo estaba sobre todo interesado en Twitch. Me gustaba la red social Twitch. Y Víctor fue muy majo. Me acuerdo que me enseñó todas las estadísticas. Todo. Me dijo, sí, esto va así y tal. Y bueno, pues luego emprendimos juntos. Un proyecto que mucha gente conocerá. Que es Racks. Y ahora estamos a punto. He hecho como que os digo lo que vamos a hacer dentro de unos meses. Pero no lo he dicho. Y así que guardad este clip. Porque cuando demos la noticia de lo que vamos a hacer, va a saltar todo por los aires. Si pensáis que 2022 fue un año bueno, 2023, a pesar de todo, creo que lo vamos a conseguir eclipsar. Bueno, la idea de Andorra, American Graffiti, yo la tenía desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Y la había hablado con... Víctor y yo le habíamos hablado esto. Oye, gente, fecha del evento de Andorra. Lo primero, lo primero, entro ya con mis disculpas, ¿vale? Porque sé que con el tema de las fechas os mareamos un montón y no cumplimos y tal. Y os prometo que es algo que vamos a solucionar, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? También, os digo, cada vez tiramos más alto. Entonces, estamos gestionando esto con... Conseguí identificar lo que dijo porque mi tía es sorda. Dijo que te vote Zapote Sánchez. Tal cual. Me has pillado, Yonky del Monero. Gente, estamos hablando directamente con el gobierno para gestionar unas cosas y que nos den apoyo. Y lo que nos ocurre es que, pues con la burocracia nos hemos ido a topar. Nos está costando cerrar del todo un trato con ellos, ¿vale? Entonces, no os puedo decir nada todavía de fechas. Vamos a intentar que tengamos... O sea, que nos den la fecha 100%, ¿vale? Que nos den la fecha 100% y a partir de ahí ya tenemos un ancla, ¿no? Y el resto, lo que hay alrededor, ya lo tenemos todo bastante avanzado y montado. Sitios, ponentes, lo que va a ocurrir, etcétera, etcétera. Aplicaciones que estamos desarrollando también para esto, la aplicación de networking. Así que eso, un gobierno andorrano, claro. No, si te parece, vamos a hablar con el de España. Vamos a hacer una cosa tocha, gente, tocha. No vamos a hacer cualquier cosa. Al final es lo que os contamos. Creo que estábamos siendo muy endógenos, sobre todo con los temas de la colección. Y lo que hemos pensado es, hagamos un evento de la puta madre y lo que hacemos es que a la gente que tiene Mr. Crypto va gratis. Ya está. Pero no lo vendamos como algo de Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto. Vendámoslo como un evento abierto y demos siempre beneficios a la comunidad. Y ya está. Y así, ¿qué hacemos, gente? Daros cuenta que nosotros llegamos a mucha más gente que no está dentro de la colección. Atraemos a más gente, ¿vale? Y antes no sé quién preguntaba que cuál es el beneficio de Mr. Crypto. Meteros en la web, hay 50.000. Y todas las cosas que hagamos, como es lógico. Nosotros siempre vamos a mirar por la comunidad y lo habéis visto, nos acordamos. O sea, mirad, siempre que vamos a hacer algo, salgo yo como si fuera Pepito Grillo y digo, eh, pero para los chicos hay que hacer algo extra o hay que tal. Entonces, daros cuenta que la comunidad es como eso, es como un club privado que comparte valores con vosotros, que lo que busca es la potenciación. Y luego, aparte, sé que muchas veces también está el 3 Suri y todo eso, que vamos a empezar a movilizarlo, ¿vale? Me quedé intrigado con lo que dijiste una vez de Broncano, que podías participar en algo con él, pero no estabas muy seguro. Bueno, y Víctor ha avanzado por esa línea y solo por trolear podríamos hacer ahí alguna cosa, pero no sé si se ejecutará. Más adelante yo creo que os podemos contar eso, qué ocurrió. Muy gracioso. Sí, o sea, aquí al final la cuestión es junio, julio o septiembre. Pero dependemos de unas cosas que nos tiene que confirmar el gobierno. Así que eso. Vuelo Badajoz a Andorra. Dicen que no hay aeropuerto, que no tenemos aeropuerto nosotros. Qué curioso que yo ahí veo uno que está ahí pagado por Andorra en la SEU, que solo utilizan andorranos. La gente de los pueblos estos de alrededor, de la SEU, de Pons, de Auviñá. Es que no les veo mucho de coger vuelos, ¿eh? Así y encima vuelos privados y tal. No sé. Igual soy yo, ¿eh? Que es que no... La SEU de Urjel International Airport. Es que eso reaccioné un día, lo visteis, ¿no? En Twitter. Es que la gente es muy, muy... El nivel está muy bajo, tío. O sea, salían diciendo, no, no, pero no tiene aeropuerto, está en España. Bueno, vale. Esto es como decir que, no sé, que Mónaco tampoco tiene aeropuerto porque no lo tiene allí, ¿sabes? O sea, es obvio, es obvio que si a 8 kilómetros de la frontera de Andorra hay en la SEU un aeropuerto, es para que lo utilice la gente de la SEU y de España, ¿verdad? Carlos, ¿tú qué recomendarías hacer si te toca la Huagon o el Ferrari de Juan Faro? Pues si fuera uno de vosotros, no dudaría en venderlo, lógicamente. Si me tocase a mí, la tendría un tiempo y la vendería. Pero es que hablamos de... O sea, quiero decir, Miguel Ángel, tú le pegas un rozón a cualquiera de esos coches, especialmente al Ferrari, y no te estoy exagerando que prepara lo mejor 3.000 o 4.000 euros para nada. Entonces, claro, ¿quieres correr ese riesgo? Hombre, una vuelta yo creo que sí que te puedes dar, ¿no? Pero tienes que andarte con mucho ojo. ¿No lo guardarías? No, yo si fuera vosotros, lo vendería inmediatamente. ¿Por qué lo guardarías? Al final el dinero que vale eso te da muchísima más opcionalidad. ¿Qué es lo que más se busca, gente? La tranquilidad y la opcionalidad. Ah, siendo yo, lo que he dicho, siendo yo, lo utilizaría, pero lo acabaría vendiendo por dos motivos. Uno, ¿qué Ferrari es el de lo de Juan Faro? A ver, un segundo. Si pongo Ferrari Juan Faro. ¿Es este el que lo va a sortear o es una rifa, no? Cuéntame cómo es, que no estoy nada puesto. A ver, aquí hay un sorteo. Le están haciendo fotos. Es este, ¿no? Es un 488, ¿no? Sí, 488 GTB. Buen coche. Este sí me lo quedaría un tiempo. La Giguago no. No me... No sé, no me dice nada. Pero el 488 sí me lo quedaría un tiempo. Sí, esto es un carrazo. Me gusta. Pero la Giguago... Nah, no lo creo. ¿Por qué dos pisos si te puedes comprar uno en la Prospe de 2 millones? Pues porque no sé si lo sabes, Mumber, que vas de listo, pero para llegar a ser multimillonario y estar en el top 10 de la lista Forbes, lo que más recomiendan es comprar un piso nuevo de 2 millones de euros en la Prospe. Está catalogado como top 10 inversiones del mundo ahora mismo. Oye, estamos en mi canal, ¿eh? No le habéis preguntado. Esta pregunta con el Choca sería divertida. ¿Qué harías si te toca eso? Pues tío, lo vendería y... y amueblaría el piso de la Prospe todo de oro. Es capaz de decirte eso, ¿eh? A ver, el de Yados es muy polémico. He querido dar un poco de contexto de que no pienso que Yados fakee o haya fakeado lo suyo, pero siempre pienso que es la excusa perfecta. Mira, vamos a verlos. Vale, mirad. Estas dos piecitas. Una de las mejores maneras es irte a otro país donde nadie te conoce en tu día a día. Y claro, en las redes tú puedes poner lo que te dé la gana. Yo, por ejemplo, yo no me lo puedo inventar porque a mí me conoce aquí mucha gente del día a día. En el caso de Yados, está él. Aquí lo que digo es eso, que al final es un método muy bueno. O sea, si tú te vas, imagínate, por ejemplo, toda la gente esta que se va a Dubái, ¿vale? Tú no sabes qué ocurre allí, ¿sabes? Tú no sabes si viven, porque a mí, por ejemplo, además muchas de esas cosas me las chivan, ¿sabes? De unos que tal y luego viven cinco en un piso, ¿sabes? Y claro, sí, te haces unas fotos ahí de puta madre, pero, brother, vives como yo cuando compartía piso, pero yo compartía piso para ganar dinero, no para gastarlo. Y claro, si te vas a otro país, es muy fácil el poder esconder o crear una vida que en realidad no tienes. Con esto no digo que cualquier persona que lo haga automáticamente está haciendo eso, no. Pero me llama la atención, o sea, siempre lo pienso. Él y su novia, mañana Yados coge y hace un renting de los coches que tiene y es imposible para cualquier persona demostrar lo contrario. O es otro mundo, tienes la coartada perfecta. Claro, es que es eso, o sea, es que tienes la coartada perfecta. Porque no, es muy difícil demostrar. Sin embargo, claro, yo aquí estoy expuestísimo. O sea, aquí me conoce todo Cristo. Bueno, está mi socio, hay mucha gente que se ha venido para acá, ¿sabes? Pero si no, te puedes montar una vida ahí de la hostia. O sea, yo cojo y, no sé, me voy a Alemania. Me hago unas cuantas stories con un Lamborghini. Pillo ese Lamborghini varias veces a lo largo del año y yo puedo contar a la gente que tengo un Lamborghini y que me fue de puta madre y no sé qué, ¿sabes? Porque ahí ya sabéis que va unos meses que estaba ahí un poco más pillado por las inversiones que había hecho. Yo, recomendación que te doy, chocas. Es una buena pasta, que no te esperabas. Joder, no te la gastes, tío. Ahórrala. No te digo a Phantom. Unos indexados, una cosita así. Déjalo en uno de los propios fondos que tiene el banco, que se ponen muy contentos. Luego te tratan mejor si le pones dinero en los fondos suyos. Es verdad. Si te quieres llevar bien con el banco, le pones un poco de dinero ahí en sus productos, estos que te intentan vender. Sabes que en realidad no van a dar nada, pero luego te mejoran los intereses, las líneas de crédito te tratan mejor. Ahí está. Gracias.